Compra y venta de Cristos A mi Cristo roto lo encontré en la lagunilla Ese viejo y pintoresco mercado de la capital mexicana Un día jueves encontré a mi Cristo y lo compré en jueves Judas también lo vendió en jueves Pero antes de decirles cómo Permítanme dos confesiones Una que me encantan las cosas antiguas Y otra que dentro del arte me subyuga El tema de Cristo en la cruz Sobre todo si se llevan en mis preferencias Los Cristos barrocos Y todo esto para explicar por qué soy así Siempre pienso Si yo encontrara un Cristo pequeño y de buena talla Y barato Pero dónde La última vez Fue el mes pasado En compañía de un buen amigo Que andaba en busca de un buen Cristo Fuimos por el rumbo de la lagunilla Porque a Cristo Qué elección Se le puede encontrar Se le puede encontrar Entre tuercas Clavos Chatarra oxidada Ropa vieja Zapatos Libros Muñecos rotos Con litografías románticas La cosa es saber La cosa es saber buscarlo Porque Cristo Anda y está en todas partes Y en todas las cosas Está revuelto E inverosible rastro Que es la vida Pero aquella mañana Nos aventuramos Por visitar La casa del artista Es más fácil Encontrar a Cristo Pero mucho más caro Es zona de ánticos barrios Es el Cristo Con impuestos de lujo El Cristo Que han encarecido Los dólares del turismo También Cristo Está más caro Visitamos inútilmente Dos O tres casas Andamos por la tercera O cuarta negociación ¿Quiere algo señor? Mmm Dar una vuelta nada más Mirar Ver Y de pronto Frente a mí Acostado sobre una mesa Vi un Cristo sin cruz Iba a lanzarme Sobre de él Pero frené Mis ímpitos Miré al Cristo De reojo Me conquistó Desde el primer momento Claro que no era Precisamente Lo que yo buscaba Era un Cristo Roto Pero esta misma Circunstancia Me encadenó A él No sé por qué Fingí primero Interés Por los objetos Que le rodeaban Hasta que mis manos Se apoderaron Del Cristo Dominé mis dedos Para no acariciarlo No me había equivocado Ni engañado los ojos No Debía ser un Cristo Muy bello Era un impresionante Despojo Mutilado Por supuesto No tenía cruz Le faltaba Le faltaba media Es todo Es todo muy caro Y esto No me atreví A llamarle Cristo Estaba tan mutilado Era casi más Una cosa Que un hombre Y esto tal vez Preguntando así Lograría un precio Más barato Pero me equivoqué Se acercó El anticuario Tomó El Cristo Roto En sus manos Oh Es una Magnífica pieza Se ve Que tiene usted Gusto Señor Fíjese Que espléndida Talla Que buena Factura Sí Pero está Tan roto Y mutilado No tiene importancia Señor Aquí al lado Hay un magnífico Restaurador Amigo mío Se lo deja A usted Como nuevo Y en qué precio Me lo deja Volvió a apoderarlo Y a lavarlo Lo acariciaba Entre sus manos Pero no acariciaba Al Cristo Acariciaba La mercancía Que se le iba A convertir En dinero Insistí Y en cuanto Me lo vende Dudó Hizo una pausa Miró por última Vez al Cristo Fingiendo Que le costaba Separarse De él Y me lo Alargó En arranque De generosidad Ficticia Diciéndome Resignado Y dolido Tenga Señor Lléveselo Por ser Para usted Y conste Que no me Gano Nada Nada más Deme Treinta mil Pesos Se lleva A usted Una joya Me quedé Con las manos Al aire Treinta mil Pesos Que disparate Es carísimo Caro señor Naturalmente Y empezamos El anticuario Y yo A regatear Sobre un Cristo El vendedor Exaltaba Las cualidades Del Cristo Para mantener La cifra Yo Un pecador Le mermaba Cualidades Al Cristo Para rebajar El precio Del Cristo Como si fuera Una simple Mercancía Y me acordé Claro de Judas No era aquella También una compraventa De Cristo Pero cuantas veces Vendemos Y compramos A Cristo No de madera De carne En el Y en nuestros Prójimos Nuestra vida Es muchas veces Más Una compraventa De Cristos Indudablemente Judas Quería más Y los sacerdotes Le ofrecían Menos Como yo Entonces Y Judas Fingía Irse Como yo Para volver De nuevo Al regateo Y los sacerdotes Simulaban No interesarles El comprar A Cristo Como yo Para volver Otra vez A insistir En el precio Total Lo de siempre Cedimos Los dos Nos avenimos Los dos Como Judas Y los sacerdotes Judíos Y el que Perdió Como siempre Fue Cristo Resultó Despreciado Porque De los Treinta mil Pesos Iniciales En que había Sido valorado Me lo dejaron En los Dieciocho mil Pesos Antes De despedirme Pregunté Si sabía La procedencia Del Cristo Y la razón De aquellas Terribles Mutilaciones En su Información Vaga E incompleta Me dijo Que debía Proceder De un Pueblo Pequeño No recordaba El nombre Pero si Del estado De Zacatecas Y que Las mutilaciones Se debían A una Profanación En tiempo De guerra Apreté A mi Cristo Con cariño Y salí Con él A la calle Al fin Ya de noche Cerré La puerta Cerré La puerta De mi Habitación Y me Encontré Solo Cara a Cara Con mi Cristo Que Ensangrentado Despojo Y mutilado Viéndolo Así Me decidí A preguntarle Cristo ¿Quién Fue El que Se atrevió Contigo? No Le temblaban Las manos Cuando Te hastillo Las tuyas Arrancándote De la Cruz Vive Todavía ¿Dónde? ¿Qué haría Hoy Si te Viera En mis Manos? ¿Se arrepentiría? ¡Calla! Preguntas Demasiadas Cosas ¿Cómo Son Los Hombres Cuando Se trata De los Pecados Ajenos? No Se Les Agotan Las Preguntas Ni La Curiosidad Pero Sobre Todo ¿Cómo Les Cuesta A Los Hombres A A A Olvidar Como Son ¿Crees Que Tengo Un Corazón Tan Pequeño Y Tan Mezquino Como El Tuyo ¿Qué Sabes Tú? Respétalo Yo Ya Lo Perdoné Yo Me Olvido Instantáneamente Y Para Siempre De Sus Pecados Cuando El Hombre Se Arrepiente Yo Perdono De Una Vez Por Todas No Por Mezquinas Entregas Como Vosotros Cállate Sí Señor Enséñame A Olvidar Y A Perdonar Pero Mi Cristo Seguía Hablándome Porque Antes Mis Miembros Rotos No Se Te Ocurra Recordar Hacer Esclofomia Hiéreme Explótame Pálpame ¿Qué es Mayor Pecado Mutilar Una Imagen De Madera O Mutilar Una Imagen Viva Mía De Carne En La Que Palpito Yo Por La Gracia Del Bautismo Oh Hipócritas Desgarran Mis Vestiduras Ante El Recuerdo De Aquel Que Mutiló Mi Imagen De Madera Mientras Estrechas La Mano Y Le Rindes Honores Al Que Mutiló Físicamente Y Moralmente A Los Cristos Vivos Que Son Sus Hermanos Yo Estaba Confuso Sin Hablar Su Voz Me Acorralaba Por Salir De Ese Cerco Angustioso Por Quedar Bien Con Mi Cristo Se Me Ocurrió Decirle Oye Te Voy A Mandar Restaurar No No Quiero Que Me Restaures No Puedo Verte Así Mañana Mismo Te Llevaré Al Taller Verdad Que Apruebas Mi Plan Verdad Que Te Gusta No No Me Gusta Contestó El Cristo Seco Y Duramente Eres Igual Que Todos Y Hablas Demasiado Hubo Una Pausa En Silencio Una Orden Tajante Como Un Rayo Vino A Decapitar El Silencio Angustioso No No Me Restaures Te Lo Prohíbo Lo Oyes Si Señor Te Lo Prometo Que No Te Restauraré Gracias Me Contestó El Cristo Su Tono Volvió A Darme Confianza ¿Por qué No Quieres Que Te Restaure Tú No Comprendes Señor Que Va A Ser Para Mí Un Continuo Dolor Cada Vez Que Te Mire Roto Y Mutilado No Comprendes Que Me Duele Eso Es Lo Que Quiero Que Al Verme Roto Te Acuerdes Siempre De Tantos Hermanos Tuyos Que Viven Contigo Rotos Aplastados Indigentes Mutilados Sin Brazos Porque No Tienen Posibilidades De Trabajo Sin Pies Porque Han Cerrado Los Caminos Sin Cara Porque Les Han Quitado La Dignidad La Honra Todos Los Olvidan Y Les Vuelven La Espalda No Me Restaures A Ver Si Viéndome Así Te Acuerdas De Ellos Y Te Duele A Ver Si Así Roto Y Mutilado Te Sirvo De Clave Para El Dolor De Los Demás La Voz De Mi Cristo Seguía Sonando Como El Eco De Una Viejísima Queja Eterna Hay Muchos Cristianos Que Se Vuelven De 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 En Besos En Luces En Flores Sobre Un Cristo Bello Y Se Olvidan De Sus Hermanos Los Hombres Cristos Feos Rotos Y Sufrientes Y Eso No Lo Aceptan Ahora Mismo En Estos Días Últimos De Cuaresma Y En Los Próximos Días De Semana Santa En Todas Provincias De México Se Creman Las Manifestaciones De Cariño Para Todos Los Bellos Cristos Crucificados Pero Eso Basta Eso No Vale Si Falta El Amor Al Prójimo Sufriente Hay Muchos Cristos Que Tranquilizan Su Conciencia Besando A Un Cristo Bello Obra De Arte Mientras Ofenden Al Pequeño Cristo De Carne Que Es Su Hermano Esos Besos Me Repugnan Me Dan Asco Los Tolero Forzosos En Mis Pies Y En Mi Imagen Tienen Demasiados Cristos Obras De Arte Un Cristo Bello Puede Ser Un Refugio Donde Esconderse En El Dolor Ajeno Tranquilizando Al Mismo Tiempo La Conciencia En Un Falso Cristianismo Por Eso Debieron Tener Más Cristos Rotos Uno En Cada Entrada De Cada Iglesia Que Gritara Siempre Con Sus Miembros Partidos Y Su Casi Informa En Dolor Y La Tragedia De Mi Segunda Pasión En Mis Hermanos Los Hombres Por eso Te Suplico No Me Restaures Déjame Roto Junto A Ti Aunque Amargues Un Poco Tu Vida Bésame Roto Si Señor Te Lo Prometo No Habrá Fuerza Que Me Arranque De Ti Y Un Beso Sobre Tu Único Pie Astillado Fue La Firma De Mi Promesa Desde Hoy Viviré Como Un Cristo Roto Como Tú Mi Cristo Roto El Pilves Les Torres Mad Am V De